¡Vaya mal a la rata, man! Infame, hablaste vaina de que era tu friend Y eso no está bien Decías que eras hombre de palabras y resultaste ser fey Aliqui bonbon de Infame, hablaste vaina de que era tu friend Y eso no está bien Decías que eras hombre de palabras y resultaste ser fey Aliqui bonbon de Más no sucio en el área, a mí ya me cansa La perra ladra mucho, pero sé que es mansa Nadie les preguntó, ellos tienen ansa Sepan que así no se avanza Si yo doy un paso para adelante, todo es para atrás La única forma que tienen de dar que hablar Es desposticar, de quien no le hizo mal A mí ya déjame en paz, no te quiero en mi clan Infame, hablaste vaina de que era tu friend Y eso no está bien Decías que eras hombre de palabras y resultaste ser fey Aliqui bonbon de Infame, hablaste vaina de que era tu friend Y eso no está bien Decías que eras hombre de palabras y resultaste ser fey Aliqui bonbon de Infame, no apuñala por las bailas y un memba Si por tu pana tú no diste ni prenda Si sabes que solo recoge el que siembra Busca tu senda, again Si has fregado fuya siempre echando lava Pero ten cuidado porque tu tiempo se acaba Habla de unidad y solo siempre estabas Y es que de tu boca nada más salía mala Infame, hablaste vaina de que era tu friend Y eso no está bien Decías que eras hombre de palabras y resultaste ser fey Aliqui bonbon de Infame, hablaste vaina de que era tu friend Y eso no está bien Decías que eras hombre de palabras y resultaste ser fey Aliqui bonbon de Que vengas sonriente y luego eche ser bien de por ahí Que tú hablas de mi aslin y mi salary Que si me quedo en la casa o si salgo por ahí De que me conozco a mí Y deja ya la vaina de criticar Que eso a ningún lado te va a llevar Cuida bien de los que sean de tu yard Y deja de ser ya un Infame, hablaste vaina de que era tu friend Y eso no está bien Decías que eras hombre de palabras y resultaste ser fey Aliqui bonbon de Infame, hablaste vaina de que era tu friend Y eso no está bien Decías que eras hombre de palabras y resultaste ser fey Aliqui bonbon de Unh... 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 Gracias.